El gobierno municipal planea rehabilitar 29 bordos de abrevadero y construir otros 23 bordos nuevos, esto con el objetivo de tener mayor captación de agua pluvial ante esta temporada y que el próximo año la temporada de estiaje cause menos daños, así lo explicó Jesús López, director municipal de Desarrollo Rural. Sí hay cifras de cantidades, ahorita nosotros a través del convenio que tenemos con el gobierno del estado vamos a trabajar 29 rehabilitaciones y van a ser 23 construcciones nuevas. Jesús López dijo que la captación de agua en estos bordos es de gran beneficio para que los ganaderos y agricultores puedan sustentarse, es por esto que planean adelantar y que la mayor cantidad de agua sea almacenado en estos espacios. Es importante recordar que para estas fechas, el año pasado, Durango Capital ya contaba con 102 bordos de abrevadero para la captación de agua, todos distribuidos en distintos poblados del municipio capitalino. Con imágenes de José Quiroga, reporto para Noticieros García Limón, Arim García.